Y continuamos en este programa especial del Infoclaxo que vamos a estar haciendo una recorrida a través de diferentes regiones del mundo. Obviamente vamos a estar hablando de Panamá para tratar de entender qué es lo que sucedió. Vamos a estar en República Dominicana también en el marco de un aniversario muy importante que vale la pena poner el ojo, el recuerdo y estar ahí. Pero ahora viajamos hacia el País Vasco. Vamos a hablar con Elena Velocchi, responsable de Internacionales de la Fundación Iratzar. Hubo elecciones hace relativamente poco en el País Vasco y estaremos hablando de eso, entre otras cosas. Elena, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Claxo TV. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Elena, sabemos que hubo elecciones el pasado domingo 21 de abril de este año. Se celebraron elecciones al Parlamento Vasco. A ver, entendemos que ha habido ahí unos movimientos interesantes para analizar una realidad en el País Vasco que en todo caso, no sé si modifica, pero sí solidifica algunos sectores políticos de izquierda. Contanos un poco, Elena, qué es lo que ha sucedido en base a tu análisis. Bueno, yo no sé si cabe rápidamente situar un poquitín qué es el País Vasco. Me parece perfecto porque puede haber mucha gente del otro lado. Para nosotros tiene mucha claridad, pero digo, no necesariamente... A ver, primero, ¿dónde estás tú concretamente? ¿En qué ciudad te encuentras? Yo estoy al lado de San Sebastián. Puede que mucha gente lo conozca por el Festival de Cine como referencia. Claro, claro que sí. Sí. Y vivo en... Estoy en un pueblecito, en un pueblo o en una pequeña ciudad que se llama Hernani, como la ópera de Víctor Hugo, y que tiene alrededor de 20.000 habitantes, más o menos. Excelente, excelente. Bueno, desde ahí siempre quedamos con la meta de que la próxima entrevista la hagamos desde ahí, Elena, ¿eh? Pues estáis invitadas y seguramente que vendráis porque es un lugar muy interesante, como el resto de lugares del mundo, seguramente. Totalmente, totalmente. Así, rápidamente decir que el País Vasco se conoce con ese nombre en la lengua vasca, que es una de las lenguas más antiguas del mundo, yo diría, bueno, del mundo de Europa, vamos a dejarlo ahí, es preindoeuropea. No sabemos de dónde viene nuestra lengua y solamente sabemos que pertenece a la lengua, al grupo de lenguas aglutinantes, como el finlandés. No tiene artículos ni tiene preposiciones y se hace todo a través de declinaciones. Eso por la parte de la lengua. Pero el País Vasco son siete provincias y es un país pequeñito que, como decía Víctor Hugo, está a ambos lados del PIDNEO y tiene dos administraciones, el Estado francés y el Estado español, y tiene tres, digamos, tres grupos de administraciones en total. En la parte sur, que está en el Estado español, tiene o cuenta con dos autonomías, Navarra y el País Vasco, y en la parte norte, no tiene un reconocimiento como tal, pero aparte, desde hace dos o tres años, tiene unas instituciones que, de alguna manera, reconocen la existencia del País Vasco en el norte. Elena, en ese camino, digo, ¿cómo funciona la interacción entre las diferentes administraciones, entendiendo las lógicas de pertenencia que hay, que son seguramente más importantes que la lógica administrativa independiente de cada una? Yo creo que, como tú dices, la lógica administrativa nos formatea. Y entonces, nuestro pueblo tiene dos culturas que nos han formateado, que han sido la cultura francesa y la cultura española. Dos culturas que nos han negado como pueblo, con dos recorridos históricos, sociales, económicos, muy diferentes y muy distantes entre ellos. Pero, por ejemplo, por decir una anécdota que puede ser un poco más visible, mientras que en el Estado español, los vascos, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, luchamos siempre en todas las guerras contra el Estado español. En la parte norte, por ejemplo, la que está en el Estado francés, lucharon con el Estado francés por cuestiones, más que nada, históricas de la escuela de Jules Bernet, de la propia reestructuración del Estado, de una actividad económica que hacía que la gente del país emigrase y, en consecuencia, con una colonización lingüística-cultural muy importante. En el Estado español fue diferente y tuvimos dos estatutos de autonomía que nos partieron haciendo que el País Vasco en el sur tuviera dos autonomías con dos gobiernos. Y en uno de esos gobiernos, que es el que se reconoce como el País Vasco, Euskadi, han sido las elecciones del 21 de abril. Excelente. Elena, te admiro por tu capacidad de síntesis para llevar en cinco minutos una parte tremenda de la historia. No, y en serio, viene muy bien porque nosotros hacemos este programa con la intención que más gente, por fuera de la academia, por fuera de los sectores académicos, puedan interpretar algunas cuestiones centrales de nuestras coyunturas. y has puesto en el mapa político, sociopolítico, el País Vasco con estas características. En ese marco y con estas elecciones, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y si ha cambiado algo o es un camino de modificación lo que ha pasado el pasado 21 de abril? Bueno, yo creo que el 21 de abril marca un hito. Durante más de 30 años el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado, salvo en una ocasión el gobierno vasco, ha sido mayoritario, hegemónicamente es mayoritario, y por primera vez eso se ve cuestionado. Bueno, yo diría que en la lucha que tenemos los vascos, porque nosotros pedimos un Estado y queremos ser independientes, en esa lucha existen, yo diría que dos tipos de disputa hegemónica. Una es la disputa hegemónica contra el Partido Nacionalista Vasco, y entonces es una disputa política entre diferentes actores que están en el escenario político, y luego existe otra disputa entre el centro, que es Madrid, y la entidad propia. Entonces, esas dos hegemonías son interesantes, porque pueden unir o pueden separar las demandas para conseguir un camino hacia la independencia, o un camino hacia un mayor reconocimiento, o puede frenarlas, depende quien tenga o en manos de quien esté la hegemonía política. Entonces, en las elecciones del 21 de abril, es cierto que el Partido Nacionalista Vasco ha sido un partido de origen, yo diría, demócrata cristiano, sobre todo en una primera etapa, hoy en día más tecnócrata, yo creo que por el propio desarrollo de la sociedad europea en sí, y de las relaciones de poder que existen en la situación del neoliberalismo actual. Y en esa situación, por primera vez, EH Bildu disputa en sillas o en parlamentarios al Partido Nacionalista Vasco. Y entonces, tenemos 27 parlamentarios cada uno. La diferencia entre el Partido Nacionalista Vasco y nosotras son alrededor de 28.000, 29.000 votos, lo que es muy poco, porque en las últimas elecciones tenían 10 parlamentarios de diferencia y más de ciento y pico mil votos. Y, en consecuencia, bueno, éramos conscientes de que se podía dar ese tipo de fotografía del país y el trabajo que hacíamos nosotras era en base a una lectura, de decir, vivimos en una sociedad que sale de una pandemia, con una guerra, y, entonces, dentro de ese escenario, se necesitan, ante retos nuevos, pues, respuestas nuevas. Y eso significaba que teníamos que hacer y pensar y desarrollar alianzas de país y esa ha sido un poco la estructura que hemos defendido nosotros durante toda esta campaña. Eso por una parte. Y, por otra parte, nuestro objetivo es crear alianzas importantes que puedan cambiar, digamos, el giro del país. En este sentido, la coalición, para entender un poquitín lo que estoy diciendo, EH Bildu es una coalición-movimiento que está compuesta por tres partidos y por independientes. Estos tres partidos tienen orígenes completamente diferentes. Tenemos una extisión del propio Partido Nacionalista Vasco, tenemos una extisión de lo que fue el Partido Comunista de España en su momento y que en el País Vasco tuvo una firma propia que se llamaba Izquierda Unida y, después, tenemos Sortu, que es el partido al que yo pertenezco, que es un partido-movimiento que viene, si queremos, del espacio independentista vasco. Entonces, esas tres... La formación de la coalición es un gran paso porque lo que podíamos estar disputándonos completamente, pero hicimos una reflexión y dijimos pertenecemos a un espacio de transformación, creemos en el espacio público, creemos en las políticas públicas, ¿por qué no conformamos mayorías importantes que cambien el curso de políticas neoliberales y de una privatización de la democracia que estaba muy evidente? Y, entonces, nos unimos en base a esos elementos que nos unían y, de ahí, que hagamos el tipo de reflexiones de las que decía anteriormente. La coalición es soberanista y eso significa que todo el mundo no está en favor de la independencia, pero sí está en favor del derecho de autodeterminación. Y, en consecuencia, esos elementos son los que nos unen. Sobre la foto que mostrábamos de las elecciones vascas, podemos decir que el electorado vasco ha dejado dos... un mandato, vamos a decirlo así, muy claro. Por una parte, un mandato soberanista de 75 parlamentarios que hay hoy en el Parlamento Vasco, 54 están muy ligados al mundo soberanista e independentista. Y, por otra parte, un mandato, yo diría que de izquierda en su amplio abanico y así de los 75 parlamentarios que hoy en día tenemos en el Parlamento Vasco, 40 son o estarían dentro de ese abanico de izquierdas de las que estamos hablando. Entonces, podemos decir que el mandato ha sido claro, pero quizás el gobierno que salga no va a ser tan claro. Claro. En ese sentido, Elena, digo, porque estás tú hablando, es interesante porque desgranar con ciertas características específicas qué es lo que sucede y cuáles son cuáles fueron los temas que unen. Puedes hacer ahí, haces una lectura interesante, pero entiendo que más allá de que seguramente va a haber muchos temas en discusión y que esto plantea un panorama diferente, digo, ¿cómo afecta concretamente la dinámica política en el País Vasco esta sumatoria de, entiendo yo, por lo que has dicho, seis, seis bancas en el Parlamento Vasco por parte de H. Bildu, H. Bildu, perdón, digo, hay un cambio ahí que evidentemente más allá de que hay muchas cuestiones seguramente a discutir en lo que es una alianza, pero hay una modificatoria muy grande en el marco de lo político porque ahí tú encima estás hablando de un número más grande en relación a la lectura soberana del País Vasco. Sí, bueno, yo creo que yo estaba hablando un poquitín de cuál era la fotografía del país, pero, y estaba hablando del mandato democrático que había dado la ciudadanía a través de su voto y que eso se plasmaba en esos parlamentarios de los que estábamos diciendo. Pero yo creo que lo que es importante es, como coalición, como coalición, nosotros tenemos hoy en día el 32,5%. Creo que hay que subrayar que estuvimos diez años ilegalizados y que del 2011 a hoy en día hemos avanzado a ese ritmo y que hemos conseguido desde las últimas elecciones autonómicas de hace cuatro años a hoy más de 91.000 votos. Claro, sí, tranquila, tranquila. Siempre es muy incómodo cuando uno tenga que, cuando uno se queda ahí trabado de la garganta, no responde. Toma tranquila. A ver, ahí hay un cambio muy grande en los últimos años. Evidentemente las elecciones han funcionado, por lo que tú nos cuentas, de manera muy efectiva a la hora de plantear un panorama. Pero bueno, entendemos ahí que este no, porque, a ver, el Partido Nacionalista Vasco, si yo no me equivoco, perdió cuatro bancas en las últimas elecciones. Digo, EAG-PNB, ¿no? Digo, ha perdido cuatro bancas. O sea, también implica un retroceso, ¿no? Implica un retroceso importante porque nos sacaba, nosotros que éramos la segunda fuerza, más de 100.000 votos y hoy en día nos sacan 28.000, 29.000 votos y de esos 29.000 votos, 28.000 en Bilbao. Quiero decir, bueno, a ver si consigo resumir todo así para que pueda ser entendible. La sociedad vasca es una sociedad muy comunitaria. Para lo bueno y para lo malo. Es una sociedad que, como somos muy pequeños, que da posibilidades a organizarse y aquí antropológicamente, por ejemplo, existe un concepto en vasco que significa Ausolan, que es el trabajo cooperativo, pero siempre ha habido una tradición cultural de cooperativismo muy fuerte. Yo creo que todo el mundo conoce la cooperativa Mondragón a nivel económico, pero existe también un clientelismo muy grande que ha sido típico de los partidos, digamos, como el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, hay una red clientelar muy grande por parte del Partido Nacionalista Vasco que la cuida mucho y que así todo han perdido casi 80.000 votos o 90.000 votos casi. Entonces, eso es un elemento importante. ¿Por qué los ha perdido? Por su deriva neoliberal aquí en el País Vasco el sentido de lo público y de los servicios públicos, sobre todo en materia sanitaria, ha sido muy importante y la pandemia puso en evidencia todo, digamos, un engranaje de privatizaciones muy fuerte que hizo que se olvidase del sector público o que se olvidase o que se dejase abandonado el sector público y eso trajo un enfado muy grande en diferentes sectores y de una manera muy transversal. Eso es uno de los elementos que creo que ha pesado y otro de los elementos que hay que tener en cuenta y creo que es muy importante es el tejido municipalista que existe en el País Vasco y en ese sentido nosotros somos una fuerza muy arraigada en el territorio y con una fuerte implementación en todos los municipios. somos la primera fuerza municipalista de alrededor de 4.000 concejales que puede haber en el País Vasco tenemos más de 1.412 mañana tenemos una conferencia municipalista y la importancia de esta fuerza municipalista no es solamente el número sino es la manera en la que estamos en los ayuntamientos nosotros y eso es lo que hemos trasladado a nivel más autonómico y al gobierno autonómico y es que la manera de hacer política que tenemos nosotras no es una manera elitista y con una no sé cómo decir con una fuerza mediática sino que nosotros trabajamos en los ayuntamientos con consejos de los pueblos voy a poner un ejemplo que pasa en mi pueblo nosotros somos la alcaldía de mi pueblo es de H. Bildu pero para que se entienda porque eso pasa en muchos pueblos de Euskal Herria tenemos un gobierno cooperativo eso significa que si hay un gobierno municipal y una persona es concejala de igualdad por ejemplo no es ella ni su partido la que toma decisiones sobre qué tipo de políticas públicas va a llevar al ayuntamiento sino que se reúne con el consejo de igualdad del pueblo que está formada por la coordinadora 8 de marzo que está formada por las técnicas las técnicas de igualdad que está formada por los grupos de desmasculinización tóxica y entre todos ellos elabora las políticas públicas que queremos llevar al gobierno municipal y luego se negocia con el luego la concejala lo va a negociar con el resto de concejales entonces cuando nosotros vamos a niveles superiores como el gobierno autónomo por ejemplo no necesitamos hacer promesas porque la gente conoce claro un nivel de consenso enorme porque cuando llegaron ahí llegaron con políticas que estuvieron planteadas en torno a lo cooperativo llegaron de otra manera pienso tantas veces las políticas públicas llegan como paquetes cerrados pienso en Argentina ahora se está votando esta ley de bases digo paquete cerrado ni los diputados ni los senadores saben muy bien qué es lo que están votando digo qué diferencia en el trabajo cooperativo digo desde cada uno de ciudadanos ciudadanos que van trabajando sobre cuestiones bien relativas a lo que le sucede en la vida cotidiana la historia es que yo creo que rompemos con otro elemento por una parte introducimos una variante cooperativa con la experiencia de la gente luego nosotros no necesitamos hacer muchos estudios sociológicos que los hacemos también pero a nivel de pueblo porque trabajamos con la gente entonces sabemos muy bien cuáles son las demandas de la ciudadanía y eso por una parte las introducimos en el gobierno municipal la gente sabe cuáles son las políticas que ponemos en marcha las políticas públicas luego cuando llegan elecciones se podrán criticar ciertas políticas que se ponen en marcha pero la gente las conoce la gente las toca no necesitamos hacer promesas políticas porque está la gente sabe de qué estamos hablando y entonces para mí este es uno de los elementos más importantes de la gobernabilidad que nosotros y de la gobernanza y de liderazgos de gobernanza que defendemos porque rompemos con los compartimentos de los diferentes niveles de gobernabilidad de un país por ejemplo nosotros aquí tenemos el gobierno municipal luego tenemos las diputaciones que son las que gestionan el dinero más o menos para la provincia luego tenemos el gobierno autonómico y después tenemos el gobierno del estado y luego Europa entonces cuando nosotros estamos hablando de los gobiernos autonómicos y decimos queremos poner en marcha un sistema público comunitario sobre cuidados la gente ya conoce cuáles son nuestras políticas sobre cuidados que estamos ya implementando en algunos de los municipios en los que trabajamos entonces de lo que se trata es de no son niveles como diría comparables pero si son niveles referenciables para la gente la gente sabe de lo que estás hablando y conoce cuál es tu experiencia Elena en todo en todo este camino tú estás planteando lo llevé a Argentina por unos momentos porque realmente las imágenes de algunos ministros que llegan al debate en comisiones en diputados y cuando les leen parte de lo que posteriormente van a votar los diputados y diputadas dice esa parte es que no la había leído con atención no sabía que era así ni siquiera tenía ni idea del texto de una futura ley que aparte va a ser profundamente transformadora entonces pienso el nivel de diferencia de lo que es un trabajo cooperativo sobre las bases de la ciudadanía a pensar política pública de los sectores empresariales acomodados qué diferencia lo planteo en esos términos porque a veces las diferencias son difíciles de medir pero esto es clarísimo son dos formas de llevar adelante política pública una cerrada a cuaderno cerrado otra pensando en la ciudadanía con la ciudadanía integrada yo creo que hay que introducir un no sé cómo decir un componente o una coordenada que para nosotros es muy importante y es la coordenada del tiempo nosotros siempre decimos que no tenemos prisa esto de la paciencia estratégica que ahora está muy en boga es algo que venimos practicando desde hace mucho tiempo porque eso nos ha dado un arraigo en el territorio nosotros nosotras con muchas dificultades y con muchas como se dice me sale en vasco ahora con muchas carencias también que las tenemos pero hemos llevado adelante un enraizamiento en los diferentes ciudades por eso nosotros somos muy fuerte a niveles de poblaciones pequeñas hemos tenido más dificultades en poblaciones más grandes y en las ciudades más grandes pero eso lo hemos roto en las últimas municipales cuando quedamos los primeros en Vitoria-Gasteiz que es la sede del Parlamento Vasco la ciudad y por ejemplo ahora nos hemos quedado a 800 votos del 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 PNV en Donostia en San Sebastián por ejemplo entonces de lo que se trata es de tenemos una institución que no gobierna para el pueblo sino con el pueblo y para el pueblo eso por una parte nosotros no tenemos ni un caso de corrupción en nuestra en nuestra y en cuanto se detecta algo que es que no está claro desaparece la persona a todos los niveles eso por una parte y por otra parte eso nos lleva a que no solamente tengamos la institución como faro sino que también nos parece muy importante estar en el territorio no somos un contrapoder popular pero trabajamos desarrollando estructuras y participando en los diferentes movimientos que hay en cada en cada pueblo y eso lo estamos llevando también a las ciudades empezando por los diferentes barrios y una vez detectado cuáles son las las demandas y las necesidades que tiene la gente yo creo que la política está para hacer mejor a la gente y para responder a las demandas que tiene la gente lo público ¿no? el espacio público Elena te llevo ahí nos estás hablando de las políticas entiendo que después dentro del Parlamento Vasco hay cuestiones a negociar a trabajar con los otros movimientos políticos y pienso ahí te consulto en la lógica de paridad que se da entre el EAG PNB y EH Bildu en realidad en cantidad de escaños de sillas por llamarlo de alguna manera ¿qué rol juega el PSOE en esa lógica que entiendo que quedó con dos escaños y que como tercera posición siempre puede jugar un rol de según donde apoya puede generar o no trabar o no digo ¿cómo juega y qué pasa en la política concreta después o cómo lo interpretas qué va a pasar? Eso es mucho peor que lo que acabas de decir porque hay una alianza entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE es una alianza que se viene repitiendo en los últimos 12 años y entonces están gobernando juntos y el gobierno se repartirá entre ambos tienen una mayoría en el Parlamento con un con un parlamentario más pero nosotras no nos resignamos a ser una oposición de paso por ejemplo el lunes el martes creo que se se conforma ya el Parlamento el lunes nuestros parlamentarias van a ir a credenciarse pero ya hemos ya hemos presentado la necesidad de crear tres comisiones nuevas en el Parlamento para responder a los retos más inmediatos que tiene la ciudadanía vasca que es la recuperación de la sanidad y entre otros el sistema de cuidados desde una óptica público comunitaria nuestra oposición va a ser una oposición activa que va a buscar acuerdos como lo hemos hecho en la legislatura anterior yo creo que ese ha sido también una manera de premiarnos por parte de la ciudadanía muchas veces no hemos defendido lo que no hemos defendido exclusivamente lo que pensábamos hemos llegado a acuerdos en materia por ejemplo de transición ecológica o en materia por ejemplo de la ley trans o en materia por ejemplo de cuidados y en otra serie de materias económicas y sociales también lo hemos hecho lo intentamos en educación y no fue posible pero estamos en ello y entonces nos parece que tenemos que llenar de sentido lo que significa el espacio público para desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente yo creo que eso es lo que nos han premiado Elena ahí solamente alguna cosa breve como para ir cerrando este diálogo bien bien interesante de mucha profundidad que nos ayuda a reflexionar también dónde estamos parados nosotros desde otro lugar ahí un poco me interesaba tu posicionamiento de la relación entre el país vasco lo que tú interpretas y nuestra América Latinoamérica y el Caribe digo cuáles son las conexiones cuáles son las líneas de relación argumentales que hay entre estas dos partes del mundo entendiendo la diversidad de nuestra América con la diversidad y disputa política que hay al día de hoy yo creo que hay una cultura público comunitaria que es muy fuerte también en Latinoamérica y de resistencia y de y de organización y de formación y creo que esos elementos también los tenemos nosotros y luego hay algo que me parece muy interesante que yo aprendí en Chile y que nosotros aquí utilizamos mucho un concepto que se llama democracia la privatización de la democracia y yo la primera vez que fui a Chile después de que le nombraran a Boric lo que más me llamó la atención fue la privatización de la sociedad como tal no era por por nada de que Chile fuera el laboratorio del neoliberalismo pero cuando hablamos de democracia de privatización de democracia no hablamos únicamente de la privatización del espacio público ni la privatización de políticas públicas sino que estamos hablando de la desaparición del Estado estamos hablando de que el Estado desaparece y cuando el Estado desaparece la noción de comunidad y de pertenencia desaparece y el individuo es el rey del mambo y eso me parece que es muy evidente ahora en Argentina cuando se habla de menos Estado y más libertad y es algo la noción de lo público y entendido el Estado como el organizador de un territorio que debe darse y servir a los sectores más vulnerables pero que debe dar posibilidades para que la gente se forme y para que la gente viva mejor yo creo que es algo que hemos aprendido de Latinoamérica y para mí es algo muy importante creo que la reivindicación de lo público sé que en algunos lugares de Latinoamérica precisamente por la carencia del Estado por la falta de la presencia del Estado lo público no se entiende de igual manera pero para nosotras es un eje vertebrador no el único pero sí es un eje importante de lo que llamamos políticas públicas Elena agradeciéndote enormemente por esta charla por ayudarnos a pensar por marcar también esos lazos solidarios pero también de lectura entre nuestra América y el País Vasco te vamos a convocar más adelante si tú puedes para que nos cuentes porque me quedé con las ganas de poder escuchar un poco sus trabajos en materia de tareas de cuidado que sean en el País Vasco que son centrales estuvimos viendo en Bogotá Colombia algunas de esas cuestiones en Montevideo Uruguay también también vimos aquí en Argentina bueno Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo es su gran tema de trabajo pero nos encantaría Elena un poco más adelante volver a charlar y que nos cuentes cómo son esas experiencias qué se están haciendo si te parece es medio una despedida de hoy para pensar por ahí en unas semanas volver a cruzarnos e ir directamente a ese foco para tratar de entender cuáles son los trabajos en materia de las tareas de cuidado Karina participó en unas jornadas sobre cuidados que organizamos en EH Bildu y los lazos con las organizaciones feministas con teóricas feministas y con mujeres feministas es muy fuerte nosotras hemos trabajado mucho el tema de la violencia el tema de los cuidados con otras mujeres de diferentes estados latinoamericanos y hace poquito una compañera nuestra estuvo en un seminario de democracia radical en Buenos Aires así que excelente Elena y no me quiero ir sin que si puedes y si te parece que te despidas con un saludo a la red Claxo en eusquera en vasco directamente para entender también la necesidad de revalorizar las lenguas y sobre todo esa lengua tan anciana que tú nos comentabas al inicio Ba, es que recasco Claxo eman diguzu en aukera gatik que seguro seguro nago aurrela entzian eres segituko dugu la lankide txan veras bideon bide mancor eta bidean topatuko gara es que recasco Elena un placer enorme gracias de verdad por este contacto y estamos al habla para mantener esta otra charla y poder hablar de tareas de cuidado que también parece central para entender cómo van esos avances tan tan importantes gracias por este contacto y por este encuentro y por ayudarnos a reflexionar muchas gracias estábamos hablando con Elena Beloki responsable internacionales de la fundación Iratzar con quien volveremos a mantener un contacto y me encanta cuando se puede desgranar las cuestiones al estilo cebolla para poder entender algunas profundidades que permiten entender coyuntura separamos y seguimos en este programa especial del Infoclaxo El Infoclaxo El Infoclaxo